empezó como algo chistoso pero realmente ya empezó en mi caso particular a hartar a hartar lo que hacen los reporteros varios reporteros de la fuente que van a las conferencias de prensa que llevan consigna de humillar a López Obrador y el día de ayer le pasó exactamente lo mismo porque una reportera en la conferencia de prensa con la consigna de humillar a López Obrador empezó a preguntar sobre el tema de Puebla pero hay que checar bien el tipo de preguntas que hace porque lo cierto es que intenta manipular la pregunta para humillar a Obrador y Obrador con mucha habilidad le responde y hasta después al final se burlan los propios compañeros de la reportera por tan semejante oso y tan semejante ridículo que hizo vamos a escucharlo buenos días preguntarle por el tema de Puebla usted va a ir mañana a Puebla después de que no ha visitado esta entidad desde que asumió la presidencia fue electo ya Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino preguntarle cuál será su relación si lo va a acompañar el día de mañana sobre todo pues por la polémica se habla de una alianza morena pri para nombrarlo y el pan está aparentemente muy enojado porque no se respetó esto de que fuera votaron en contra los del pan no votaron en contra votaron se abstuvieron hubo solamente una abstención y pero cómo votaron ellos no votaron en contra pero dicen que pero yo tengo información de que votaron a favor en el panel pan nacional dicen que hubo una negociación a nivel local y están enojados en el pan nacional porque dicen bueno entonces no es como nosotros o sea los traicionaron no como diría el clásico y yo por qué qué buena respuesta a una pregunta con mucha manipulación y perversidad porque está hablando no intentando enfrentar la reportera no a lópez obrador tanto con los panistas pero también señalar que hay una alianza primor no la llamada de pri con morena que bueno no debemos negar que efectivamente hay un mejor acuerdo y mejor entendimiento ahorita entre morena con el pri eso va a ser arena para otro vídeo harina para otro vídeo pero lo cierto es que cuando empieza a decir esta es que los panistas están enojados y le responde a ver a ver a ver y cómo votaron no votaron en en contra o sea no votaron en contra y no se abstuvieron significa que votaron a favor no y esta la misma reportera insistiendo insistiendo pero ya claro él y exhibida de su manipulación y tramposa pregunta al final no generó todas estas risas no parece incluso una sitcom norteamericana ya estoy harto ojalá reporteros ojalá medios de comunicación ya manden a reporteros mejores capacitados y si van a ser perversos cuando menos manden a gente que sea más inteligente que este tipo reporteros honestamente pero vamos a hablar del tema de puebla ya que estamos hablando de puebla como bien dice obrador y ya de propia reportera hace unos días en medio de la tragedia de hidalgo eligieron al un gobernador interino de puebla no sé si lo sabían es guillermo pacheco pulido un anciano honestamente porque tiene 88 años pero es priista y es donde aquí empieza a aparecer la llamada alianza pri morena pero lo cierto es que si ciertamente es priista pero por qué eligieron a este cuate bueno porque este cuate guillermo pacheco pulido es gente de un de un agente de gabinete de lópez orador del exprista manuel bartlett porque en 1997 este señor guillermo pacheco pulido recibió su primera oportunidad política importante como presidente municipal de la capital con manuel bartlett como gobernador o sea que al final manuel bartlett lo impulsó y lo puso como presidente municipal alcalde de la capital poblana es gente de manuel bartlett y es priista si bueno manuel bartlett también era priista y están en la misma edad las que son de la era de la de la era jurásica ambos personajes tanto bartlett como este señor pero eso es lo que realmente finalmente ahí se amarró no porque los panistas querían que fuera este el actual encargado de despacho bueno el que era encargado de despacho el ex secretario de gobierno de martedica alonso lo tumbaron y quedó este cuate finalmente el priista si pero con una muy una gran alianza con manuel bartlett ahí se va a quedar no va a ser tanto con lópez orado con morena pero si con manuel bartlett y bueno qué pasó pues esta alianza empezó a frutificar no esta alianza bartlett esta alianza con el gobernador interino están metidos un poco los periodistas también esa es una realidad pero no tanto y bueno hace unos días creo que hoy no ayer el gobernador interino guillermo pacheco designó a fernando manzanilla diputado de encuentro social y enemigo político de rafael moreno valle como secretario de gobierno esto es muy importante manzanilla el secretario de gobierno apoyó la candidatura a la gubernatura de miguel barbosa en las pasadas elecciones es más estoy que aseguro que ese finalmente fue la negociación llega bueno al prio que tú eres la gubernadora la gubernatura interina y vas a estar un ratito más unos ocho meses pero a mí me dejas dicen los de morena la secretaría de gobierno la de operación política y eventualmente electoral y qué pasa pues lo que está pasando en puebla se está desmoronando el moreno vallismo lo que es lógico finalmente ya no están las figuras principales en particular moreno valle y su esposa marta erica alonso y la gente que queda pues no puede ya no tiene la suficiente capacidad política para detentar el poder y sostener el grupo por lo pronto un personaje luis bank que fue el único orador con los funerales de los moreno valle ya rechazó ser candidato del pan a la gubernatura en puebla sencillamente no más no no sea el que él pensaban que iba a ser finalmente el que iba a abanderar pero no ya dijo que no incluso otro operador principal de moreno valle no este el ex diputado polano e eukit castañón herrera anunció su retiro de la vida pública tras la muerte de rafael moreno valle y marta erica los como la ven o sea este señor ya no solo o sea una gente muy cercano ya no solo dice no voy a la candidatura sino también está dicen huyendo porque están huyendo me preguntarán a claro porque también en puebla al margen de lo que va a suceder con lo de la gubernatura interina y la elección es en puebla hay una gran combate al huachicón no o sea coincido no coincide pero lo que sea pero lo cierto es que ha lanzado el gobierno federal una gran ofensiva y en puebla es uno de los centros importantísimos donde se roba el combustible y es claro ya incluso se ha trascendido que bueno está ya en puebla la unidad de inteligencia financiera que comanda santiago nieto ya tiene este todo indica el rumor es de que le ha congelado las cuentas a familiares de moreno valle en particular a un primo suyo que se llamaba el sat de los notarios para precisamente por el tema del huachicoleo y bueno al final este que ya está huyendo y el otro que dice que no va pues significa que también no tienen ya padrinazgos políticos no tiene nadie que los proteja porque antes los protegía peña nieto y tampoco tienen pues popularidad finalmente no y no solo eso poco a poco se acuerdan de los cuerpos de moreno valle de esas dudas que habían bueno pues poco a poco empezamos a ver otras cosas otra vez empieza a regresar algunas algunas dudas porque el final parece ya parece que hay más de lo que nos han contado y hay un encubrimiento de lo que pasó con el accidente de 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 puebla pero ese encubrimiento no viene de parte del gobierno federal sino todo indica del gobierno estatal que todavía estén todavía el gobierno estatal era comandado por los moreno valle o el moreno vallismo pero ya no y es que por ejemplo ha trascendido esta nota de que los bomberos los primeros que llegaron cuando se sucedió el accidente en puebla señalan que ellos fueron la primera fuerza de reacción pública que llegaron bomberos pero no sabían realmente qué había pasado le habían dicho que se había caído una avioneta en un pastizal estuvieron buscando encontraron los restos del aeropuerto digo del 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 helicóptero y diseñar estos bomberos que empezaron a tomar fotos videos y que ellos son lo que encontraron tres cuerpos calcinados que no se podían realmente identificar porque estaban ya las camisas y la ropa ya este ya estaba quemada pero bueno eran tres cuerpos no nada más pero después dicen llegó la fiscalía de puebla llegó los secretarios de la pública de puebla y empezaron ellos a manipular ya el sitio del accidente ellos los llevaron para otro lado y después los obligaron a que borraran todos los archivos fotos y vídeos pero bueno el que del testimonio de los bomberos según esta nota de que al final ellos únicamente vieron tres cuerpos que los otros dos cuerpos dicen la escarabaron ya ahí estaban abajo de la tierra bueno pues finalmente la versión no sin embargo ahora se sabe ojo porque esto no lo sabían pero que si le hicieron supuestamente una necropsia una autopsia a los cuerpos de moreno porque según esto esto es donde empiezan las cosas a estar medio raras otra vez pero bueno finalmente empieza de una u otra manera absurdir este o el pues lo que hemos visto y hemos comentado este accidente ha sido muy misterioso que las necropsias la hicieron la fiscalía general de puebla en todavía el control en ese momento de los del moreno vallismo ya ahorita en control del nuevo gobernador prista y este y que finalmente ellos no le informaron nada al gobierno federal ojo con el dato vamos a escuchar lo que señaló este funcionario subsecretario de la sct no se dan avances de la investigación a los familiares porque no es los propios que es igual que en el caso de ustedes hasta que tengamos realmente certeza de que que ocurre y como lo comentó el ingeniero jiménez la investigación tiene diferentes este elementos no hay una parte que es la que realiza la fiscalía en el estado de de puebla tienen información tiene información incluso de necropsias tienen otro tipo de datos que a los que nosotros no hemos tenido un acceso necropsias información de autopsias que no se los han dado al gobierno federal ojo con el dato pero ya lo revela el gobierno federal o sea están dando cuenta que en pueblo empieza a caminar la maquinaria en otro sentido que estaba caminando y al mismo tiempo que pasa bueno al mismo tiempo de todo esto también cae el último bastión vamos a ver si de moreno vallismo a nivel nacional que era el trife acuérdense que finalmente el que le dio el triunfo a martín rica alonso fue esta señora yanine otalora acuérdense muy bien no ella tuvo el voto decisivo para un lado o no la elección y ella dijo si es cierto hubo fraude pero yo voy a votar para avalar la elección en pueblo para darle el triunfo a martín rica los bueno fue muy obviamente una gran crisis genera el tribunal electoral pero bueno ella fue sujeta también a muchos cabildeos según todas las columnas que leímos en ese momento y las notas y los rumores no moreno valles finalmente lo convenció no sé si le dio lana lo que quieran ustedes y manden pero nos quedó una gran crisis pero ahí estaba pero qué pasa bueno suceden las trágicas muertes y ya yanine otalora pues finalmente si también ellos entre una u otra manera el moreno vallismo y ella pues se defendía mutuamente se queda sin nada se queda sin esto una red de protección en la suprema corte llega arturo saldívar y bueno esto genera también que salga que renuncie yanine otalora porque lo cierto es que los hoy poderosos en puebla que ya no son los moreno vallismos ni son los panistas son los priistas el pri y morena pues finalmente a ella no la queremos y sale entonces lo cierto es que está deshumoronado el moro vallismo está así ya completamente este sin ningún sin nada que hacer honestamente ya lo cierto es que el pan está completamente desdibujado en puebla yo no sé al final a qué candidato van a poner pero tengo muy claro que después de lo que últimamente vimos las encuestas donde lópez orador alcanza hasta los 90 por ciento esto obviamente va a impactar en puebla y morena va a arrasar en puebla bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de lópez orador tomando protesta como presidente de la república compra el cuadro y te regalo este imán de lópez orador con la banda presidencial para tu refrigerador y también las nuevas playeras de la pegestroica y de me canso ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del chapucero esta es la dirección web de la tienda envío a todo méxico y también a todo eeuu a todos